Iniciamos ahora la última sesión de estas jornadas que han sido muy interesantes y ahora vamos a terminar con una expresión artística recordando a poetas que han escrito sobre Malvinas y nos acompaña un conjunto de actores que van a leer los poemas dirigidos por el profesor Emilio Urapilleta. Yo voy a hacer una breve referencia a cada poema y a su autor. En primer lugar vamos a escuchar la poesía Las Malvinas de Carlos Obligado, poeta que nació en 1889 y murió en 1949, que es el hijo de Rafael Obligado, el autor de Santos Vega, tiene una obra muy importante, pero lo más interesante es que él ganó el premio que se estableció en el año 1939 para una marcha a Las Malvinas. Su letra es la letra de la famosa marcha a Las Malvinas que todos estamos acostumbrados a escuchar con música. Esta es la poesía de Carlos Obligado. Escuchamos entonces a esta poesía. Tras su manto de neblinas, no las hemos de olvidar, las Malvinas argentinas clama el viento y ruge el mar. Ni de aquellos horizontes nuestra enseña han de arrancar, pues su blanco está en los montes y en su azul se tiñe el mar. Rompa el manto de neblinas, como un sol nuestro ideal, las Malvinas argentinas, en dominio chay mortal. Para honor de nuestro hombre de neblinas, la perdida perla austral. Gracias. Vamos ahora a la segunda poesía de María Tercera Villafaña Casal, que fue una maestra normal nacional que se recibió en la década del 40 en La Plata y allí trabajó, hizo toda su tarea. Es interesante que su poesía, también se dedicó al folclore, está en varios libros escolares y este, concretamente, figura en el libro Canta bollero para cuarto grado. Se titula Malvinas. Escuchamos a María Teresa Duñafaña Casal en su poema Malvinas. Malvinas, girón lejono de esta hermosa patria nuestra. La desazón de no verlas va creciendo con la ausencia, pero ya llegará el día en que, loando a su vuelta, vayamos todos cantando hasta el umbral de su puerta, a izar muy alta en el mástil la azul y blanca bandera, para que al mirarla todos que son argentinas sepan. Gracias. Pasamos ahora al tercer poema de José Pedroni, también un poeta muy reconocido, que vivió entre 1889 y 1968 y publicó y vivió en la provincia de Santa Fe, o sea, es un santafesino y es considerado un poeta máximo de la ciudad de la esperanza en Santa Fe. Y él tiene también su poesía en varios libros y está, concretamente, se encuentra en el libro Amanecer para Quinto Grado, que fue publicado por K.P.U.S. en 1976, es decir, después que había muerto. Escuchamos entonces su poema Las Malvinas. Tiene las hadas salpicadas de glóbulos, es nuestra bella del mar, la patria la contempla desde la costa madre, con un dolor que no se va. Tiene las hadas llenas de lunares, lobo roquero es su guardián, la patria la contempla, es un ángel sin sueño, la patria junto al mar. Tiene el pecho de ave sobre la onda helada, ave caída es su igual, el agua se levanta entre sus alas, quiere y no puede volver. El pingüino la vela, la gaviota le trae cartas de libertad, ella tiene los ojos en sus canales fríos, ella está triste de esperar, el viento es suyo, el horizonte es suyo, sola no quiere más, sabe que un día volverá, su hombre con la bandera y el cantar. Muchas gracias, vamos ahora a la cuarta poesía de Orlando Mario Puntzi, que murió hace poco, en el año 2015, es importante porque fue abogado, militar, poeta, y se destacó, por eso es muy conocido en el ámbito de las letras argentinas, por cultivar el lunfardo poético, escribió muchas obras en el lunfardo, recibió muchos homenajes, y cuando le hicieron el último homenaje, porque murió con más de 100 años, él puso su propio epitafio, dijo que quería que su epitafio fuera chau, poeta. Vamos a escuchar entonces ahora, porque esta es una de sus últimas poesías, escrita en la última parte de su vida, la oración a los soldados yacentes en Malvinas. Están allí, tallados en la roca, por el recio buril de la tormenta, con un poncho de nieve cenicienta y un jadeo de escarchas en la boca. Sobre las crestas del paisaje ciego, detrás de los helados panoramas, danzan entre relámpagos y llamas, los monques demoníacos del fuego. Están allí, clavados en la cita, con los místicos dioses y redentos. La borrasca les da sus rompediendos y la cruz del sur les sirve de garita. Te flagran en el aire como teas, flores de horror, luciérnagas impuras y les lame las rojas mordeduras los lebres de sal de las breas. Contra los vidrios de Artur Badi inerte y en conjunción de lábaros y espadas están allí, la piel descascarada, de cuarto vigilante con la muerte. El agua central de los riscares, espuma, baja mar, onda, reflujo, multiplica su trágico dibujo de cósmicos mejires a centrales. Están allí, marcados en la frente por el duro vector de la pelea, mientras la rosa del amor flamea sal de un hijaco más en un holocausto de clarines puebla los ecos de las viejas generalas y abaten entre líquenos sus alas los arcángeles negros de la mierda. Están planteados por el genio del rayo, la pasión, los vendavales, plantados como tótems, asalizales en el mítico fondo del milenio. Tras un cielo de lágrimas custodias, perfil contra perfil, peña por peña, el sol de medianoche le diseña su pátina de mucos y de gloria. Están allí, ya nada los arredra, brumas, alarmas, nevazones, miedos, oxidada la costa de los dedos, las raíces hundidas en la piedra. Y el mandato final del hombre muere. El alto mar, premiado de futuro, grita con su dramático, ¡Sí, juro! La consigna del último relevo. Muchas gracias. Vamos ahora a la quinta poesía de Ricardo Miró Valdés, él vive, es un coronel del ejército argentino que luego de su retiro escribió sobre la gesta de Malvinas y su poema ha sido muy reproducido y apreciado, lo cual, perdón, él sí falleció, reconoce su hija, Teresa Valdés, quiero decir, no, no falleció, pero está muy enfermo y ya no participa en nada, pero vamos a escuchar su poema también en su homenaje. Se llama Poema a los caídos en Malvinas. Adelante, el actor o triste que le corresponde. Entre las explosiones y las balas, arranque de valores en tus gestos, retabas a la muerte en los combates y te encontró la muerte combatiendo y de breve caído para siempre y con los brazos de par en par abiertos parecía besar las islas nuestras que presentías que te estaban yendo y así quedaste gladiador quebrado sobre el leal del aterido predio con lágrimas de Dios en la lluvia con requiem de clarines en el bien. No pudiste volver como soñabas con un puñado del terruño nuestro pero lograste concretar la gloria en jalonarlo con tus propios huesos. El filo desgastado de tu pala fue buril en las lomas y los cerros. Allí quedó tu posición marcando con tatuajes profundos los de pecho. Tu fusil al tirar dejó su firma sobre el turo talud del parapeto. Los vados con las huellas de tu paso que el frío congeló tienen su sello. La tierra que sorbió tu sangre joven el de la raza de su propio dueño y avarienta retiene tus desponjos de reliquias frescas del fatal asedio. Las nevadas platean tu descanso la quietud acompaña tu silencio pero la guerra sigue a prada sin cañón sin pólvora sin terna pues tu visión perdura bajo tierra más allá más allá de las almas del tiempo más allá de los íntimos que les pone con que el dolor acuna sus recuerdos más allá de la pena de tus padres más allá de sus llantos y sus rezos con esos hitos del deber que siguen sin rendirse plantados en sus puestos jalones jalones inmutables que no ceden sentinelas helados esqueléticos que con su voz abonitoria gritan el mandato que surge de tu ejemplo algún día pondremos a tus plantas el pabellón del agresor desecho y han de ser tuya la victoria nuestra que por los siglos pelará tu resto ese día vendrá lo presentivo igual que lo soñaron los abuelos lo reclamada y el humor de los bravos que cayeron ese día vendrá lo proclamamos con la unción de terrible juramento la que en el alma conservamos vida la voluntad postrela de los muertos voluntad que con túmulos jalona las imborrables rutas de los regresos fuerza moral que salvará las islas con la ayuda divina de Tarno guerrero de Malvinas que luchaste tras agendar el último resuelo desde lo más sagrado de su alma la patria te lo cubre volveremos muchas gracias vamos ahora al próximo poema tenemos tres poemas que nos ha mandado un amigo colaborador historiador pero que también es es poeta y es escritor Carlos Pesado te saludo en tu alegría y en tuya en tus días de gloria y de porfía en tus noches de tristeza y cruel espanto oro por ti por tu pueblo soberano patria gregia generosa y malherida por los que te han jurado en vano tus héroes tus justos y tus santos tras tu norte bandera sol y guía vencerán a los impíos con sus manos patria mía argentina argentina bien querida aquí están los sentinelas que te guardan en el día que unidos como hermanos se olviden de amenazas y de dáribas y en paz o en la guerra si los llamas por la tierra y la sangre de la vida felices por el pango por las lágrimas con fiel grito sagrado que proclama ave patria argentina dios te salve gracias esta poesía no tuve tiempo de decir el título se llamaba se llama ave patria justamente la segunda poesía es también un poema patriótico y se llama los ecos de la patria lo escuchamos los ecos de la patria no son solo clarines pero sin ellos no podrás cuidarla ni son solo las manos del hombre que trabaja pero sin ellas no tendrá mañana los ecos de la patria no son solo poemas pero sin ellos quien podrá recordarla ni son solo las voces que suman esperanzas pero sin ellas quien habrá de amarla los ecos de la patria son de antigua memoria de luchas y derrotas de sangres y victorias con santos y con héroes de justos y traidores y de huesos raizales de anónimas historias los ecos de la patria resuenan desde lejos de San Lorenzo a Tucumán y Salta en Chacabuco y en Malpú pero también en lágrima de las Malvinas nuestras la tierra que nos falta los ecos de la patria son música que alegra el corazón y el alma con acordes de gloria que al trabajo y al hogar ensalzan con fuerza y con valor y no saben de pausas no olviden esos ecos que doblan o repican y templan nuestras ansias a fuerza de constancia si hay silencios y nobles que a las conciencias callan haz del clamor por ella una suprema causa muchas gracias y ahora viene el tercer poema de Carlos Pesado Pamieri que es un magisterio de la sangre y la tierra se titula a nuestros héroes de Malvinas si en esa España muy lejana en vela Juan Ramón el poeta a su manera oraba que las alas arraiguen y las raíces huelen en esta patria mía donde poco nos queda yo proclamo y porfío contra moda y marea que nuestra sangre ame y la tierra nos duela y no es cosa menor aunque pocos lo quieran que siempre sean norte las virtudes cristianas y que los chicos abren este saber de escuela inteligencia clara pasión y vida sana trae la escondida senda que así nos lo revela que finen vida sabia caritativa y buena y es en ese horizonte de Argentina proclama de plenitudes bíblicas y libertades plenas donde la tierra duele la sangre bien gracias ahora vamos a pasar a una poeta mujer Elizabeth Basualdo que es abogada y poeta y escribe sobre diversos temas desde el sentimiento y la expresión personal quiero aclarar que este poema Malvinas ha sido escrito especialmente para esta jornada y lamentablemente no puede acompañarnos porque hace tres días le diagnosticaron COVID pero muchas gracias Liz por este poema que ha sido escrito especialmente para esta jornada así que lo escuchamos decuestradas por piratas mercenarios en el frío del sur aún se resisten esperando el rescate año tras año mientras baña el mar azul sus ojos tristes las rodean unas lenguas extranjeras más detrás del viento aún emergen los susurros de los héroes de la guerra que aún laten en el suelo de barrientes volverán los colores de mi patria a flamear otra vez en las malvinas la esperanza permanece aquí en mi alma porque son y serán siempre argentinas muchas gracias entonces con la segunda parte de las poesías y ahora vamos a escuchar una una poesía de Ivo Kravic a quien no presento porque ustedes ya lo conocen se titula esas islas esas islas las has visto de lejos como una novia abandonando el tiempo en las manos de otro ella de pronto lo ve recuerda haber pasado con él una noche breve y eterna sobre una roca caliente almidonada le dibujaba redondeándolo un mensaje de labios azules jurándole que nadie no importa lo que suceda sabrá nunca de aquello es a otros a quienes he cerrado los ojos y tú vives son otros los que tengo en mi vientre y no son tuyos y guardo tu aliento en mis entrañas no navegues incansablemente alrededor de unos huesos tampoco tampoco te recuerda con su vida nieble niebla o piedra son su frío lenguaje eres para la historia una tardía decimonónica inspiración muchas gracias muchas gracias vamos vamos ahora a la poesía de Anaí Andrea Herrera ella es licenciada en enfermería investigadora de temas de de trabajo y de y de enseñanza y de investigación en temas relativos a su profesión pero además escribe y tiene muchos poemas que le hemos publicado en fundarte esta obra que vamos que se va a leer ahora se titula Los Soldados y pertenece a un libro suyo inédito titulado Entre lo carnal y lo espiritual lo escuchamos Los soldados manchan al destino señalado el retombar de los pasos hace temblar de los caminos vacíos y desiertos se huele a miedo se siente y se respira el miedo la noche cae junto con el sonido de las explosiones y los estallidos y con el resplandor de lugares en ya se siente la muerte rondar se siente con la muerte se lleva uno por uno a los soldados muchas gracias muchas gracias vamos a leer ahora una poesía también inédita del poeta Emil García Cabot un poeta argentino muy reconocido que murió el año pasado obtuvo la fasa de honor de la Sade y una serie de premios y también ha participado en Fundarte 2000 que pertenece a Zepay este poema que presentamos es inédito y de alguna manera también es un recordatorio y un homenaje a un poeta que ha trabajado mucho hecho por la cultura argentina y las letras argentinas el poema se titula Elegida han muerto allí en la tierra parda y blanca de nieves y vellones y en el mar verde azul que la rodea muertos allí acallados para siempre entre lomadas y turberas encendidas por ráfagos violentos soledad de islas para su solitaria muerte de soldados mantenía la causa su esperanzada dignidad embolando vidas mientras la guerra se tornaba inigua soldado muerto en las malvinas de turbales y majadas si el honor escoltote ingenuidad doble fue pues apres cuando con despavoridos ojos presintiendo tu naufragio entre arrebatadas olas y vientos impasibles o en trincheras cenagosas abatiste el miedo confirmando tu hombría en un instante pero ¿tras qué azorado grito nos extinguió la voz ante el horrendo grito de los otros? hoy vuelven a rozarlos las gaviotas que las armas se espantaron ¿en qué paz están sumidos después de conculcar la paz en que vivían? han muerto allá salpicando de rojo para siempre las islas pardas y blancas de copos y vellones el mar les canta el viento le llora su elegía y ahora vamos a terminar esta evocación con nuestro poeta pisa máximo del siglo XX Jorge Luis Borges a quien no es necesario presentar porque tiene dos textos muy diferentes sobre la guerra de Malvinas difícil de elegir entre los dos el poema Milonga del muerto fue publicado en los conjurados en 1982 y cuenta la triste historia de un chico del interior que como tantos otros fue enviado a pelear en el campo de batalla escuchamos lo he soñado en esta casa entre paredes y puertas Dios le permite a los hombres soñar cosas que son ciertas lo he soñado mar afuera en unas islas glaciares que nos digan los demás la tumba y los hospitales una de tantas provincias fue su tierra no conviene que se sepa que muere gente en la guerra lo sacaron del cuartel le pusieron en las manos las armas y lo mandaron a morir con sus hermanos se obró con suma prudencia se habló de un modo prolijo les entregaron a un tiempo el rifle y el crucifijo oyó las vanas arengas de los vanos generales vio lo que nunca había visto la sangre en los arenales oyó vivas y oyó mueras oyó el clamor de la gente él solo quería saber si era o si no era valiente lo supo en aquel momento en que entraba la herida se dijo no tú tuve miedo cuando lo dejó la vida su muerte fue una secreta victoria nadie se asombre de que me dé envidia y pena el destino de aquel hombre muchas gracias muchas gracias y ahora vamos a la última poesía este poema sobre dos enemigos que pudieron haber sido amigos el que se llama Juan López y John Ward que fue publicado en los conjurados en 1985 o sea muy poco tiempo después de la guerra es uno de los textos más célebres de Borges con una visión diferente sobre lo que fue la guerra lo escuchamos les tocó con suerte una época extraña el planeta había sido parcelado en distintos países cada uno provisto de lealtades de queridas memorias de un pasado sin duda heroico de derechos de agravios de una mitología peculiar de próceres de bronce de aniversarios de demagogos y de símbolos esa división cara a los cartógrafos auspiciaba las guerras López había nacido en la ciudad junto a un río inmóvil Ward en las afueras de la ciudad por la que caminó Father Brown había estudiado castellano para leer el Quijote el otro profesaba el amor de Conrad que le había sido revelado en un aula de la calle Viamonte hubieran sido amigos pero se vieron una sola vez cara a cara en unas islas demasiado famosas y cada uno de los dos fue Caín y cada uno Abel los enterraron juntos la nieve y la corrupción los conocen el hecho que refiero pasó en un tiempo que no podemos entender muchas gracias quiero agradecer mucho a todos los actores que han participado en esta evocación poética a los poetas que nos han hecho llegar sus poesías y al profesor Emilio Villeta que armó esta sesión vamos ahora entonces a terminar esta jornada quiero darle la palabra a Celia Codeseira que junto conmigo hemos sido los coordinadores para cerrar estas jornadas les recuerdo que vamos a publicar las actas en este año y esperemos que podamos presentarlas antes de que tengamos que levantar la copa por el final de año así que muchas gracias a todos y Celia bueno yo también quiero agradecer la participación de toda la gente que estuvo en este proyecto no solamente los historiadores sino este los jóvenes que estuvieron recitando muchísimas poesías especialmente la de Borges que a mí me toca al alma siempre a de Tom Bor y José López y bueno esperamos vernos en la próxima jornada de historia que seguramente sea el año que viene Celina vamos a ver cuando nos toca bueno y ha sido realmente un placer compartir con ustedes y enriquecernos con todos los trabajos los debates las discusiones y fue realmente muy muy agradable el encuentro nada más que eso quería decirle gracias por todo tenemos algunas gracias tenemos algunas este algunas felicitaciones en los chats de modo que les pido que que los lean y bueno también de mi parte muchas gracias por todo